Quien vive en esta noche, y a su nombre, y a su pueblo, den aplauso a Jesús en esta hermosa hora de la noche, hermanos. Ya no quiero vivir más mal, Señor, quiero que tú vivas en mi Señor, tome control de mi vida. Porque sin ti, nada puedo hacer, porque sin ti, nada puedo hacer. Ya no quiero vivir más mal, Señor, quiero que tú vivas en mi Señor, Señor, tome control de mi vida, porque sin ti, nada puedo hacer. Porque sin ti, nada puedo hacer. Ya no quiero ser lo mismo, quiero ser como tú, quiero ser como tú. Tener tu carácter, tener tu amor, quiero ser como tú. Quiero ser como tú, quiero ser como tú. Ya no quiero vivir más mal, Señor, quiero que tú vivas en mi Señor, tome control de mi vida. Porque sin ti, nada puedo hacer. 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 Ya no quiero ser lo mismo. Ya no quiero ser lo mismo. Ya no quiero ser lo mismo. Quiero ser como tú, quiero ser como tú, quiero ser como tú, quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Quiero ser como tú, quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu carácter, tener tu carácter, tener tu carácter. Ya no quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu carácter, tener tu carácter. Quiero ser como tú, quiero ser como tú, quiero ser como tú, quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya Dale mejor aplausos a Dios en esta noche, amén